En los últimos años, los pilares del béisbol en Cuba han ido desapareciendo. A la fuga de cientos de peloteros se suma la de los entrenadores. Bobby Salamanca Jr. nos trae la historia de uno de los entrenadores cubanos de béisbol que al salir de la isla ha ido estableciendo su nombre a base de trabajo y resultado. De la tierra de grandes peloteros salen también grandes entrenadores. Ese es el caso del pinareño Michel Arronte, quien ha recorrido un camino de éxito que por estos días tiene un impacto tremendo en las redes sociales. Arronte conoce la anatomía del atleta como sus propias manos. Sabe de memoria el mapa que se forma entre músculos, tendones y articulaciones. Sabe dónde encontrar los errores y mucho más cómo hacer los ajustes. Su prestigio en el trabajo con peloteros se multiplica. El camino ha sido bien duro, sobre todo después que salí de Cuba, comienzo a dirigirme, me contratan para dirigir una academia de talento donde hacía dos años que no se firmaba ningún talento, la academia estaba a punto de cerrar. Gracias a Dios, ese año que trabajé, esos 11 meses que trabajé dirigiendo esa academia, bueno, pues se logró firmar a unos cuantos muchachos, creo que fueron seis. De ahí a Costa Rica, después a los Estados Unidos. Me contactan para dar unas clínicas en una universidad en Manhattan, en Nueva York. Y bueno, lo que debió de ser tres clínicas se convirtieron en siete meses. Más tarde hacia Colombia. Y poco después... Alguien me dice de la idea de ir a trabajar a México, y un poco asustado por lo que se oye decir de México, pues acerté. Entonces ya en México ocurren cosas maravillosas desde el punto de vista de... Bueno, de la aceptación tan grande que he tenido en México todo este tiempo. Se fue a México en octubre del 2015 y marcó un punto de ascenso definitivo en la carrera de este afilado entrenador, donde el trabajo con ligas para desarrollar capacidades ha conseguido resultados envidiables. Por tal motivo, Arronte es uno de los entrenadores de béisbol más codiciados en las categorías junior de la Nación Azteca. Entonces, pues la experiencia que hoy en día tengo, que ya ni siquiera es un experimento, porque tengo muchos testigos, muchos casos de muchachos que en la etapa precisamente que tú decías, de 13 para 14 años, que es una etapa muy difícil en que los muchachos poderles aumentar tres millas, digamos, pues tengo muchos casos que me han aumentado hasta 10 millas. El método de Arronte llega de igual manera con éxito al bateo, donde la biomecánica se combina con el talento personal de cada atleta de una manera única en este deporte. En la biomecánica en el béisbol, sobre todo en la biomecánica, en el caso específico de la biomecánica de bateo, es muy difícil poder atacar y corregir el error en sí, sino que uno tiene que remitirse al origen de este error. Entonces, los diagnósticos en el béisbol son como un punto de partida para que el atleta realmente pueda mejorar. Tanto son tan importantes los diagnósticos técnicos como los diagnósticos físicos. Hay muchas cosas, o sea, uno tiene que saber qué es lo que está pasando por dentro de la morfología del atleta. A Michelle Arronte difícilmente se le pierda algún elemento de la preparación de un pelotero. Este cubano se le ha colado al béisbol por sorpresa y encuentra donde otros no ven. Se ve muy poco, por ejemplo, trabajar los seis pares de músculos que hay dentro de la visión. Es sabido de antaño que para poder batear una pelota, una bola, un objeto tan pequeño, esférico, redondo, se necesita tener una vista bien aguda. Pero entonces, si hay seis pares de músculos dentro de la visión y además, esos músculos hacen todo un proceso con el lanzamiento. Primero de divergencia, después de convergencia. Primero se unen, después se abren. Bueno, pues si yo entreno, si yo adiestro, si yo preparo a esos músculos, pues por supuesto que los bateadores tienen muchísimas más probabilidades de poder conectar con más facilidad la bola. Arronte sabe que el béisbol, el cual nació como un juego y derivó en un negocio millonario, aún no ha incorporado los procedimientos metodológicos que son rutina en muchas otras disciplinas deportivas. El béisbol carece de metodología. Hay problemas con la aplicación de la metodología, con la aplicación de los programas de entrenamiento en el béisbol. No pueden andar las cosas ni regular en un deporte cuando ahora mismo, pongamos por ejemplo, alrededor de Latinoamérica, deben de haber no menos de 50.000 niños de 15 años con el sueño de poder ser profesionales o llegar al béisbol de grandes ligas. Y cuando al cabo de los 10 años, de esos 50.000, llegaron 2.000. Recientemente Arronte ayudó al ex lanzador cubano José Ariel Contreras en su empeño de llevar adelante la carrera de sus pequeños en este deporte. Arronte comenzó el trabajo a distancia y después dedicó una semana en el terreno junto a los dos futuros de Contreras. Hasta el propio Contreras aprobó un tanto del programa de Arronte. Ahí, lento, lento el brazo para atrás, recógelo. Lento, lento. En el presente, el trabajo con ligas en el desarrollo de jóvenes talentos está de moda a todos los niveles del béisbol mundial. Y Arronte queda como uno de los creadores de este novedoso y eficaz método. Tú creas un ejercicio, lo llevas a video, lo subes a las redes sociales y es como una bola que pica entre dos, que no tiene dueño con el tiempo, no se sabe. Esa es la parte dolorosa, ¿no? De que la gente lo hace, la gente lo aplica, pero como que los ejercicios en el béisbol se copian unos a los otros, pues no se sabe quién creó el ejercicio. Lo cierto es que Michelle Arronte sigue dejando su huella a cada paso que da. En México desarrolla talentos que pronto pudieran estar tocando las puertas del béisbol profesional de Estados Unidos. Arronte ha hecho de su profesión un hábito y en la costumbre ha encontrado la perfección. Bobby Salamanca Jr., Deportes, Martín Noticias. Se ve que este hombre sabe de pelotas. Admirable los vastos conocimientos en la técnica que se debe aplicar en el béisbol. Tremenda entrevista que le hizo Bobby Salamanca, lo felicito. Y este hombre sabe y el que tenga hijos que quiera jugar pelota, que busque a este señor. Así es.